¿A qué vamos a dedicar la tarde? La vamos a dedicar a darle vueltas a la idea de juego cooperativo. Cuando trabajamos con nuestro grupo de chicos y de chicas, una de nuestras ambiciones tiene que ser la de conseguir que en todas las actividades haya ánimo de colaboración. Ya no solamente ánimo de participación, sino ánimo de ayudar al resto del grupo a conseguir cosas. O sencillamente divertirse o cosas más complejas que irán surgiendo y eventos más complicados de alcanzar. Es el previo a conseguir que nuestro grupo se convierta en un equipo. Habitualmente en la animación del tiempo libre se habla mucho de colaboración, de cooperación. Pero eso en la realidad se queda corto. Lo que necesitamos es que los chavales lleguen a comprender cómo alcanzar retos y realizar logros en colaboración con su grupo. Esos logros llevan un proceso. Y esa dirección del trabajo es la que denominamos la colaboración en equipo, como tanta gente dice, trabajo en equipo. Todo el mundo parece, porque está muy de moda, cuando dicen, ¿sabes trabajar en equipo? Y claro. Bueno, pues no está tan claro. El trabajo en equipo conlleva, además de una serie de actitudes, de conductas, de formas de comportarnos, conlleva procesos de pensamiento y conlleva procesos grupales, muy concretos. Luego atacaremos el tema con un poquito de concepto y os explicaré algunas cosillas más. Empezamos por el juego cooperativo. Se trata de que este grupo va a colaborar para realizar el logro que yo le voy a pedir, al igual que este equipo o al igual que vosotras. Luego comentaremos, en un ratito, cuáles son las sensaciones, las impresiones que han sido aciertos y que podríamos llamar cosas a mejorar. El juego que hay a continuación requiere esfuerzo, inteligencia, ponerte de acuerdo con tus compañeras. Soy la meta, el objetivo en cada turno, en cada ocasión, es llegar cuanto antes a donde está Antonio y todas las del equipo tocarme suave y cariñosamente la cabeza. Yo diré un número y el equipo deberá llegar hasta donde yo estoy, pisando el suelo solamente con ese número de pies. La única condición es venir, todas, usando el número de pies que yo diga. En cada turno, cada ocasión, ya lo haremos cinco, seis, siete veces, os diré el número. Por ejemplo, os diré seis pies. Y os daré unos instantes para que os reunáis y veáis cómo os organizáis para venir sobre seis pies. Y no vuelvo a avisar, cuando pite hay que salir hasta donde estén. Si se llama la prueba, venga. Atención. Diez pies. ¿Toda? 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 2, 2, 3 en la puerta es un circo. ¿En tuencia se van a pasar? ¿Esta está? Se van a pasar aquí. Son 3 de ab Pizza. Por eso no se la pasan tus manos. ¡Arril! ¡Uy! ¡Nos están en la cabeza! ¿Estáis aquí? Ahora empezamos de verdad. No os voy a dar ni mucho menos tanto tiempo como os he dado en esta primera ocasión. ¡Siete pies! 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 ¡Vamos a sentarnos en el suelo un momentito! El esfuerzo físico es algo habitual en nuestro trabajo. Y el estar tirado por el suelo es algo habitual en nuestro trabajo. Entonces uno debe estar anímicamente dispuesto a hacer lo que sea. Sí, pero hacer lo que hacemos. Nos pasamos un poco de pago. Yo he dado dos vueltas y ya no he podido. Y por supuesto... Y por supuesto... Todo tiene su límite. A ver si uno va a pillar un mareo por dar tantas vueltas en el suelo. Cuando uno vea que ya no... Pues para. No te imaginaba la troce pasilla. Pero se podía. Todo lo que os he pedido, de una u otra manera, se podía hacer. Lo de los cero pies. Se puede. Que no hayamos podido en esta ocasión es una circunstancia. Lo que el equipo se tiene que convencer es de que el objetivo que se propone es viable, es posible. Si yo arranco con mis chavales, les pongo un reto y ellos lo primero que hacen es decir... ¿Pero cómo? Pero no, no se puede, no se puede. Sin esperar a que yo termine de explicarlo ni siquiera. Esa es la actitud que yo, actividad tras actividad, juego tras juego, charla tras charla, debo intentar corregir. Las cosas se logran. Tu monitor no te va a proponer una locura que no se pueda conseguir. Es un reto. Pero es un reto como... Que fue lo que jugamos aquel día, que éramos todos piedras y estábamos por el suelo. Al principio uno dice, voy a estar aquí tirado, tengo que saltar a aquel, como le meta una pata en la cabeza lo mato. Pero soy lobo, pero soy ovejita. Ve, 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 parece que no sale porque uno acaba. En todo caso, o de entender la norma, porque el monitor no ha terminado de explicarlo, o porque tiene una creencia limitante instantánea, que es que relaciona la falta de comprensión del enunciado que se le da con la incapacidad de realizarlo. El que no lo entiendas, no quiere decir que no se pueda hacer. Cuando trabajamos en un grupo siempre hay gente más optimista que dice, sí, sí, de alguna manera se podrá. O he cogido una parte de la explicación y la lógica persistente aquí es esta. Porque si no, no tendría sentido lo que hasta este momento he explicado. Y eso es una cuestión de optimismo y de análisis relajado de la información que está recibiendo. Otras personas cogen y se ponen a preguntar. Porque yo puedo no explicar bien el juego, pero es fácil de entender. Si termino de explicarlo y digo, ¿alguien tiene alguna duda? Y con un mínimo de orden, los aliens me dicen, pero, ¿es todo juntos o es por relevos? Pero nos podemos agarrar y tocar, etcétera, 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 etcétera. La organización del grupo, que incluye a la monitora, tiene que ir paulatinamente en ese sentido. Tenemos que aprender a que al final te van a decir, tienes dudas cuáles son y te las aclararán. Y en todo caso, haremos una prueba hasta que la mayoría de los grupos lo entienda y se pueda empezar. Y alguien que estaba despistado, que ha salido a hacer un piste o que sencillamente no ha conseguido pillarle el truco a la cuestión, al ver a los demás dirá, apuñetar, ahora lo veo. Entonces el monitora no busca que lo entienda al 100%, sino que busca que lo entienda suficiente número de personas para poder arrancar. ¿Qué os ha parecido el juego del pie cero? Una otra divertida, pero el bien, ¿eh? Lo hemos intentado. Sí, sí, sí. ¿Pero qué? Bueno, había un pelín de dificultad, un pelín, pero lo hicimos. Como pusimos, pero lo hicimos. Lo hemos intentado, como ha dicho, no puedo. Yo no podía por la risa, pero qué. ¿Pero qué pasa? Que al final me he sacado, no podía. Ya me dolía todo de la risa. Y nos ha hostalizado el pasado. ¿Qué os ha parecido? Repito, ya no solo pregunto bien o mal, divertido o no divertido, solo bien, divertido, bien, con un grado de dificultad. ¿Pero qué más observáis de ese juego? Que hemos sido todos alumnos, hemos dicho, vamos y nos hemos atrevido. Y que en un momento, un hábito... Una sensación de riesgo, cuando te dicen que hay dos pies, o cuatro pies, pues hace 30 años que no me pongo a hacer la carretilla, pero si hay que hacerla, pues se hace. Eso es el equivalente a un chaval, a un chico, a una chica que está en el patio de un colegio y que les pides que lo hagan. El patio está destrozado. El patio no hay que caerse porque traje polvo. Y ellos lo hacen. O sea, el interés es que las dificultades también las encuentran ellos. ¿Qué más? Que realmente das tiempo, pero no te da tiempo a pensar. Es como, venga, va, rápido, vamos a hacer esto. Pero todo el equipo tiene que tener tiempo. Sí, pero que en ese poco espacio de tiempo, es como que todos llegamos a un entendimiento súper rápido, porque lo que queremos es conseguirlo. Y es como, venga, venga, ya está. Buscar una venta rápida. Claro, no estamos ahí, ¿no? Porque lo hago así. No, aquí es rápido, esto hay que hacerlo. Vamos para adelante. Saca como salga, pero vamos para adelante. Muy importante. Una de las variables que tienen que ver con la eficacia y la eficiencia en el grupo o en el equipo, es que el tiempo es un factor. Aquí el tiempo es un factor, en principio, porque estoy echando una carrera con alguien, con otro equipo que tengo al lado, ¿no? Pero en realidad, estabais trabajando para vosotras mismas, porque daba igual quien llevase antes o quien llevase después. Pues, si se respetaba la norma del número de pies estricto, era imposible saberlo. A mí no me da tiempo a contar, pues sí, allí veo siete pies. Allí veo siete pies. Te lo propones como una vía para llegar, pero la cuestión es que tienes el tiempo limitado. El divertirse en este caso, el trabajo en equipo, siempre tiene que ser algo atractivo, interesante. Sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito del juego, en la educación, por supuesto. Pero lo divertido está en el esfuerzo físico y está también en el interesante de resolver instantáneamente la cuestión. Recordad, el tiempo es un factor, aunque no estemos compitiendo con otro grupo. Y, claro, si hablamos de educación, estaríamos hablando de grupos de niños y niñas que se van transformando en equipos cuyo trabajo es aprender. Son equipos orientados al aprendizaje. Y el tiempo es importante, porque hay que aprender rápido, si no el chaval se me aburre y no vuelve. A mí me gusta un equipo de trabajo donde las cosas se resuelven con ganas y con eficacia. Y se prueba y se arriesga. Y si nos equivocamos, no pasa nada. O sea, si hay alguien que se queda detrás, no pasa nada. Ha sido hoy, no pasa nada, no hay ningún problema. ¡Bam, bam! ¿Qué ha dicho? No, 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 no. Fijaros en la diferencia que ha habido entre... La primera vez que os he dicho el número de pies, que creo que han sido 10, el de la prueba. Como el de la prueba habéis estado ahí, o 12, no lo sé. Habéis estado ahí, y venga, y venga. Y nadie se volvía a decir, va, empezamos o no. Estabas ahí, pam, dándole vueltas, pero será esto, no será esto, sí, no. En el último momento hay que decir, pero somos todas... A la siguiente, cuando ya lo has hecho una vez, os volvíais, antes de que yo pitase. Ya, pim, pam, pim, pam. Y Antonio pita ya, tío, que esto... ¿Qué quiere decir esto? Fijaros, que entender el objetivo es fundamental para que ese factor tiempo sea el adecuado. Si parte del equipo no entendía lo que tenía que hacer y se sentía insegura, eso frena a los demás. Cuando todos, todos los integrantes del equipo lo ven claro, los tiempos se aceleran a lo bestia. Por eso continuamente en los juegos hacemos una de prueba, repetimos el juego al día siguiente, porque hemos visto que el primer día había gente que al no entenderlo no participaba mucho con lo divertido que era el juego, etcétera, 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 etcétera. El trabajo en equipo, aunque sea de competición, había tres equipos y parecía que era relevante llegar los primeros. Yo he dicho una vez, hay que conseguir llegar en el menor tiempo posible. El juego cooperativo, incluso cuando se da en este ámbito de aparente competición entre pequeños equipos, no es competitivo. No tiene por qué serlo. Prima la deportividad, prima el buen humor, prima la experiencia, prima el aprendizaje, prima el autoconcepto, el plano de ponerme yo a prueba. Si está bien guiado, es un juego cooperativo. El mero hecho de que al final no nos importa quién ha ganado y nos riemos con el de enfrente es lo que hace que realmente haya un estado de comunicación y de colaboración. Colaborar es celebrar con el otro que ha ganado como si yo hubiese ganado, aunque ya no haya hecho ni la mitad. Entender el término colaboración, cooperación en todos los sentidos. En el práctico, llegamos los primeros o nos hemos organizado de X manera, pero también el anímico. La colaboración estriba en que todo el mundo se sienta seguro de sí mismo, se sienta acogido por el grupo y sienta que está participando y aprendiendo cositas. Eso, a eso es a lo que estamos colaborando. Para eso queremos el equipo, para aprender juntos. ¡Gracias!